Arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba la mano, arriba ¿Dónde están los hombres con la mano? Arriba los hombres, los hombres, las mujeres Todos los que están bailando con la mano arriba, eh Saludando ahí a las cámaras de producción de La Chinita Para los que tienen familiares en Estados Unidos Arriba esa mano, saluden a sus familiares Esto es culto y es chorita musical Vamos, vamos Vamos, vamos A todos los kilines Y las kilinas Para Brady Rosales Son Tili, bella Tili, wow Tili, bella Tili Son Tili, bella Tili, wow Tili, bella Tili Y ahora el famoso merengue a la bandida García Ruiz El de Messi y el de Nici A los ahí para los babilos que apagaban Para Miguel Rodríguez Para Miguel Rodríguez Y el de Marrosquín Esotil, bailar tili Al bailar tili Esotil, bailar tili Al 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 bailar tili Para Rosita Raúl Mundo Esotini, Peñatini Guau, al peñetini Esotini, Peñatini Guau, al peñetini Abrímosle a todas las colochetas Ganchita Colochita Pro-Pro-Producciones Gutiérrez Hay gente de Rabinal, a ver Hay gente de Rabinal arriba de la mano Se han ido de los cantones a otros lugares La gente esta de Chimbachón La gente esta de Pechacalte 1 y 2 La gente esta de Pechicuistiti Que bonito miente, que bonito miente Esto sigue a las 4 de la madrugada Para compartir ahí la alegría con todos ustedes Para Don Balvinos Camacá Próximos 30 de abril Allá tenemos en Zacate Preces es el canal de Don Balvinos Camacá Hoy nos acompaña el Gran Caminazo Seguimos Ok, ok, que tenemos entonces amigos Para que lo pasen a lo mejor Ya en esta porca de la noche La música sigue Tres, dos, tres, tres, tres ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¿Quién tiene el meseo? ¿Quién se acerca de la neta? Con los malas de América que era la niña presta ¿Recibe el paché? No, no ¿Se risa? No, no ¿Se risa? No, no ¿Se sorpresa? Que lo juje de la nena Que va a ser la princesa Y se le toca a la reina Que era la niña presta Oye chiquita ¿Qué es lo que quieres? Una cerveza gallo Y para tu hijo niña ¿No, no va a curar? Eso Ey, ey, ey Tú le lo tengo Y por mi detrás de esta Con los que le despertan niña Pues a niña presta Cuando vamos a la baile Con buenas parejas Con él a conocer No el tema todo se presta No es irrepaché No, no No, 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 no No, no, no Es lo que quiera la nena Que va a ser princesa Que se le toca a la reina Que tiene niña prensa ¡¡¡hey, hey, hey! Ahí espera, el famoso colocho Ahí espera, el famoso flaco enamorado Saludos ahí, a los amigos en esta oportunidad Que nos acompañan Saludos ahí, a los amigos en esta oportunidad Y su feria tiene la red Otra vez, salvo el mundo en ese ser Tengo que ver, que hoy me suena mucho mejor Tengo que vencarte a mis hombres Tienes en mi mar, tienes en mi mar Hoy vestido solo con mi voz Para parar, para el que me sirve Siempre Tu me rosa que me deja larga A la boca Que me gusta, que me suspira La ilusión de mi barro Que me corta, me corta la hora Buena razón Tienes que saber lo que lo pucan Que a borrera Todas las que se abandona Mi vida mía, dime dónde estás Lloro de la neta, el labio me está Mi vida mía, dime dónde estás Ahí no pasa, ahí no pasa Ahí no pasa, ahí no pasa Ahí no pasa, ahí no pasa Por favor, ahí a las señores que están peleando Por favor Viene de un ser, seguimos 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 Producciones Gutiérrez Producimos Por el amor Se lo pido Producción Gutiérrez Que dice que el amor No seas mala conmigo A gotita negra Yo voy a morir, como si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré en ti Entre mi tumba, yo voy a morir Como si te alejas, yo voy a morir Como si te alejas, yo voy a morir Cuando tú regreses, yo no estaré en ti Entre mi tumba, yo no voy a morir Ahí para dos Va para la Reina Reyes, reivindicando ya los cimientos La famosa Chinita Reivindicando ¡Adiós! ¡Sí, sí, sí, sí! Acá de este lindo lugar, agradecemos a Dios Hoy vamos a culminar, ya que hemos empezado desde el 31 de marzo Hasta hoy, vamos a descansar para el día de mañana La canción con sañón, ya para pasar mañana nuevamente Es un hijo junto a las de la vida de Fulyamano Así que vamos a seguir entonces, con mucho cariño ¡Ey! 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 ¡Y se queco! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡If! ¡Ey! ¡Ey! Si, 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 si! ¡Suscríbete! 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 Si, 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 si Si, 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 si Si, 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 si